Nos han llegado hoy 1.640 vacunas. El paso a seguir es que vamos a empezar por la vacunación del personal de salud de las dos UCIs de Cartago, que es UCIME de UCI Valle, con el personal de salud de la clínica nueva, de la clínica Confandi. Se les va a entregar al Hospital San Juan de Dios para que ellos puedan realizar la aplicación de su personal. Y vamos a seguir con la vacunación de los abuelitos que están en los centros de hogar o ancianatos. Y posteriormente también vamos a empezar a agendarle la cita a adultos mayores de 80 años que no están en ancianatos. Entonces, esperamos de que ya la próxima semana nos lleguen nuevamente vacunas, porque la idea es que vamos a ir vacunando dentro del menor tiempo posible, ir agotando todas las vacunas que nos lleguen. Bueno, la IPS municipal es la única encargada hasta el momento y responsable de llamar a los usuarios, agendarles la cita. La recomendación es que cuando a usted, señor usuario, lo llamen, vaya es a la hora en la que usted tiene señalada su cita, no vaya antes ni mucho menos después. Debe ir con paciencia porque el proceso demora entre 40 minutos y una hora. Estamos ya organizando en qué sitio va a ser la vacunación, porque pretendemos que sea un espacio grande, un espacio cómodo y sobre todo un espacio que sea muy equidistante dentro de todos los lugares de Cartago. Víctor Álvarez, alcalde, es contigo Cartago.